Estuvimos en contacto en estos días con los intendentes porque salió el decreto nacional y nosotros teníamos que hacer un decreto provincial para adhesión a esa norma nacional. En el decreto nacional, gran parte de la Argentina ya pasó a una etapa que se llama distanciamiento social. En ese mismo decreto, tanto el departamento Rawson queda excluido de esa determinación y se continúa en lo que se llama aislamiento social preventivo obligatorio. El departamento Rawson incluye tanto Trelew como la localidad de Rawson. El intendente de Puerto Madryn también decidió adherir a este decreto y también recién el intendente de Gaiman, Darío James, también decidió que va a hacer una adhesión al mismo. En esto, básicamente lo que va a pasar es que tanto Trelew, Rawson y Madryn no van a poder incorporar nuevas actividades y lo que se suspendió en estas tres localidades son las reuniones familiares de los fines de semana y continúa vigente la circulación por DNI. Este decreto sale hasta el día 28 de junio, que es el día que también caduca el decreto nacional. En el caso de las localidades que se dividieron, como Madryn y Gaiman, es en primera instancia por siete días y por siete días más después, de acuerdo a la adhesión de los intendentes. Gracias. Gracias.